A causa de la pandemia, desde hace varios meses, no se había realizado Consejo de Alcaldes del Departamento de Caldas de manera presencial. Este se realizó en los últimos días y dejó varias conclusiones por parte del gobernador Luis Carlos Velásquez y los 27 mandatarios del departamento. Veamos en la siguiente nota las conclusiones. En Consejo de Alcaldes en compañía del gobernador y con los mandatarios de Caldas, la Administración Departamental presentó las principales apuestas para la reactivación económica del departamento. Esto se dio a conocer mediante la matriz de reactivación económica y bajo los pilares de Caldas Trabaja y Caldas Futuro para el desarrollo y la potencialidad de la región. Tuvimos Consejo de Alcaldes, tuvimos la presencia de todos nuestros apreciados alcaldes. En este momento tenemos a nuestro apreciado alcalde de Viterbo en el Hospital Santa Sofía por materia de COVID. De resto, contamos con toda la participación de nuestros alcaldes. Da mucha alegría ver la articulación y gobernación de Caldas municipios. Tenemos proyectos fase 3, estamos articulándonos para llevar otros proyectos a fase 3 y proceder a conseguir recursos. Tenemos una matriz de 1,5 billones de pesos sumando aero café para llegar a los 27 municipios del departamento de Caldas. Como gobernador de Caldas me siento muy orgulloso por todo el equipo que tenemos por parte de los alcaldes y todo ese trabajo y construcción que venimos generando paso a paso, por supuesto con Secretaría de Planeación, Hacienda y todas las secretarías de la gobernación de Caldas. En el encuentro se socializaron los sectores estratégicos para la gestión articulada, como lo son infraestructura vial, vivienda, salud, desarrollo económico y social. Se busca un beneficio colectivo en las comunidades más vulnerables y aquellas que propenden por el desarrollo del departamento. Supremamente necesario, supremamente importante, de verdad que este gobernador ha sido un mandatario seccional muy incluyente, donde no ha tenido reparos para acercarse a cada uno de los municipios, a cada uno de los alcaldes y hoy así no lo demostró repartiendo esa bolsa de recursos con la que adicionalmente a los proyectos y convenios que ya hemos suscrito tiene la gobernación para continuar apoyándonos en nuestros proyectos, en nuestras iniciativas y en nuestros sueños. Muy importante, el gobernador ha entendido que lo que más necesitamos en los territorios es el apoyo en infraestructura, en vías. Nosotros no podremos ser unos municipios competitivos, nuestros productores agropecuarios no podrán ser competitivos si no pueden tener una buena forma de sacar sus proyectos desde sus regiones. Y el gobernador así lo ha entendido y nos va a apoyar a los diferentes alcaldes que también de igual forma hemos hecho un esfuerzo en poner unos recursos para mejorar la infraestructura vial de movilidad en nuestro departamento. Igual para el tema de vivienda, para el tema de acueductos, para el tema de desarrollo social. Nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Social hemos tenido demasiado apoyo para sacar adelante los proyectos para los adultos mayores. Entonces, son un sinnúmero de esfuerzos y de recursos que el gobierno departamental viene uniendo con los recursos que a la vez estamos poniendo desde los municipios para sacar adelante nuestros proyectos. Y también entendió algo muy importante. Nosotros necesitamos actualizar esa herramienta indispensable de planificación y de planeación de los territorios como son los EOT, los PAB y o los POT, herramientas que de no tenerlas vamos a continuar en un crecimiento desorganizado, desaforado, donde se va a perder la vocación agropecuaria de muchos de nuestros municipios. Gracias.